¿Qué rollo familia? Ahora mismo estoy a bordo de un Sirrey de 32 pies que les voy a mostrar por qué ustedes deberían de vacacionar con nosotros. Este Sirrey de 32 pies tiene todas las comodidades que tu familia necesita para pasar un día increíble en la bahía de Cabo San Lucas. Primeramente les voy a mostrar la parte de atrás de este cómodo barco. Si alcanzaron a ver en esta parte de atrás tenemos lo que es el colchón flotable que se pone para hacer la actividad de snorkel o estar anclados en la bahía. Pásenle por este lado. Esta embarcación cuenta con fácil acceso. No es la embarcación más grande del muelle pero es un barco súper cómodo. De esta parte de acá tenemos un asiento para que la persona vayan pues sentado, disfrutando, pasándole a gusto. Obviamente de aquel lado tenemos también más colchones. Si no quieres ir sentado muy abajito te vas más arriba y así cabe más gente. De este lado por acá tenemos más asientos, más asientos en la parte de enfrente como les pude mostrar. Los colchones es que a veces hace un poco de sol ahí enfrente y si está haciendo un poco de sol pues la gente prefiere ir acá atrás. Fácilmente caben 5 a 7 personas en la parte de acá atrás sentados cómodos. Y abajo de la embarcación les voy a mostrar también porque tenemos un área de estar que puede ser como una cocina y también tenemos un bañito. Son barcos muy equipados la verdad. Este tipo de embarcaciones cuenta con todo lo que una persona necesita para hacer el paseo tradicional. También si ustedes van a hacer alguna actividad como snorkel en esta área de aquí se pueden cambiar, se pueden alistar. Aquí tenemos los equipos de snorkel. Normalmente si ustedes quieren hacer snorkel nos avisan a nosotros y nosotros subimos los equipos que ustedes van a necesitar. Como ya vieron en la parte de atrás tenemos el tapete flotante, tenemos los equipos de snorkel. En la parte de enfrente también tenemos una tabla de paddleboard que son para hacer actividades acuáticas. Y si no quieres hacer nada en el agua pues simplemente es ir disfrutando en la parte de atraso de enfrente el bonito atardecer que nos ofrece la bahía de los cabos. Y pues también el arco, las formaciones de rocas. En este tipo de embarcaciones vamos a lo que es el tour tradicional por la bahía, el arrecife de peces, playa de los enamorados, los leones marinos y el arco entre otras cositas bonitas que podemos ver en esta área de Cabo San Lucas. Y aquí estamos justamente en la parte de enfrente del yate que tenemos una parte de colchones para que la familia se siente. Igual tiene portavasos para que lleven su cervecita en la mano. ¡Tengo patrón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!